Carmes, estoy preseleccionada, estoy en lista larga para Tokio. Es una tendencia de que mucha gente ahora está adoptando la bicicleta dentro de su estilo de vida. Porque yo creo que cuando logras algo a la primera, como que se acaba, no hay como esa magia que te enganche. Prueba, prueba. Ok, ok, va. Soy Ari Gutiérrez, soy ciclista profesional y para mí el ciclismo en tres palabras sería Consistencia, Entrega y Mi Vida. Hola, nos encontramos el día de hoy con una invitada, Ari, ciclista profesional. Hola Ari. Hola. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Bueno, queremos que nos cuentes un poco acerca de tu deporte, que nos cuentes cómo empezaste, qué te llamó la atención para practicar este deporte. Pues mi deporte es el ciclismo de ruta, pero yo inicié en el ciclismo de montaña. Inicié por amigos de aquí de Whisky Lucan, ellos ya tenían un equipo que se llama Lobos. Ellos me invitaron y empecé a salir con ellos entre que jugando y por salirme en las tardes de mi casa, ¿no? Entonces me prestaban una bicicleta. Ok. Me fue gustando, me fue gustando. Yo quería ir cada vez más lejos. Al principio, cinco kilómetros ni siquiera los aguantaba, ¿no? Pero después uno va mejorando con la constancia y le pedí a mi papá que me compraba una bicicleta. Entonces me compró la bicicleta. Eso fue en el 2008. Y a los dos meses ya estaba compitiendo en un nacional. Quedé en penúltimo lugar, pero dije, oye, me gusta y yo quiero mejorar, yo quiero verme en un podio. Entonces de ahí no lo dejé. Seguí, seguí hasta que, pues años más tarde, mi mayor logro, ya en categoría elite, que ya es la categoría máxima, quedé subcampeona nacional. Súper. ¿Y cuál ha sido tu mayor logro que hice? De esta me siento muy orgullosa. Me imagino que de todas, pero que dices, no, esta sí me la llevé y dejé el alma en la pista o algo así. Pues el mejor, el más especial hasta ahora en mi carrera es el Campeonato Panamericano del 2019, donde pues me tocó ser por primera vez parte de selección mexicana. La federación me llamó y trabajamos en equipo a pesar de que todas las apuestas estaban en nuestra contra porque todo el mundo decía que Cuba iba a ganar. Tuvimos la fortuna de que justo México fue sede de ese campeonato, fue en Pachuca, Hidalgo. Y tras este trabajo en equipo resultó que lo gané. Llegué en solitario a la meta y pues yo creo que ha sido de mis mejores logros y el que siempre tengo así como que en la memoria. Y cuéntanos, ¿hasta dónde te ha llevado el ciclismo? Aquí empecé yendo a un cerro que le decimos La Campana, que es muy conocido. También en la parte de San Juan y Autepec, Las Peñas, esa parte de ahí eran como nuestras rutas de siempre. Ya en carretera iba pues hacia Lerma, luego un poquito más lejos hacia el Valle del Conejo, esos lugares. Ya de repente era el vamos a Chalma. Ya era lejísimos para mí, yo decía, o llegar a Toluca y regresar, sí, ya era una proeza. Pero imagínate, o sea, de rodar aquí en Whisky Lucan y alrededores del Estado de México, he terminado rodando en Europa, dos mundiales que estuve en Inglaterra, en Italia, Dubai. Nunca me imaginé conocer Dubai, lo conocí en bicicleta, Australia, literal al otro lado del mundo. Y como te decía, conoces gente tan increíble, distintas culturas, distintos escenarios, climas. Hay lugares donde la pasa súper bien, hay lugares donde dices, Dios santo, el calor me está matando, o el frío y aún así tienes que pedalear. Y también fíjate que otra cosa que me ha gustado es que el ciclismo está creciendo, el ciclismo amateur, el ciclismo recreativo. Entonces mucha gente se sube a la bici y de repente conoces gente que a lo mejor ni siquiera te imaginaste, pero vas rodando con un abogado, vas rodando con un médico, un actor, un pintor, no sé. Entonces también se está haciendo una comunidad muy, muy padre, ya sea por salud, ya sea por medio de transporte, por lo que sea, es una tendencia de que mucha gente ahora está adoptando la bicicleta dentro de su estilo de vida. ¿Y cómo ha sido el apoyo de tus alrededores, de tu familia, de tus amigos? Mi familia siempre, o sea, la única condición que mis papás me dijeron fue, no vas a dejar la escuela, porque hubo un punto en que yo dije, ay, ¿saben qué? Me voy a tomar un año sabático. Y me dijeron, no, porque ese año se van a hacer dos, se van a hacer tres y lo vas a dejar. Entonces lo que hice cuando entré a la universidad fue extender mi carrera al máximo, o sea, era mi carrera, yo estudié químico en alimentos, era para nueve semestres y el plan máximo se iba a doce semestres. Entonces dije, pues no me importa, así, la menor carga posible para tener tiempo para poder entrenar, ya sea en las mañanas o en las tardes. Entonces empecé a combinar eso, o incluso me iba en bicicleta a la escuela, así de que la mochilita, llegaba, sí, llegaba al salón, dejaba mi bici hasta el fondo del salón, tomaba clase y luego otra vez ya, de regreso. Y dije, fue difícil porque en temporadas de exámenes, por ejemplo, a veces no entrenaba bien, o no duermes bien o no comes bien y todo, pero era algo que yo me comprometí con mis papás y yo dije, yo voy a terminar mi carrera. Entonces en el momento en que yo termino, me titulo, les dije, aquí está mi carrera, ahora quiero ser ciclista profesional, full time. Sí cambió porque ahora ya podía manejar mejor mis descansos, estaba 100% enfocada en mis entrenamientos y claro que empecé a ver cómo mi rendimiento subió muchísimo. Y a mí me gustaría ser como una ciclista con una trayectoria muy larga. Si puedo estar cinco años dentro de la élite mundial, es decir, puedo tener un top 20 en un mundial, o ganar una carrera internacional, o qué sé yo, eso me encantaría. Y mientras más pueda como ampliar ese tiempo en que yo pueda estar en ese nivel, pues yo mejor. Muchas gracias Ari por compartirnos tus experiencias. Dinos en qué te podemos encontrar, en qué plataforma, tus redes sociales. En Facebook me encuentran en mi fanpage como Ari Gutiérrez, estoy también en Instagram como Ari Lola, con doble I latina, y también la misma en Twitter, ahí ando de repente compartiendo también. Me gusta compartir mucho de mi día a día, para que sepan más o menos cómo es la vida de... Una ciclista. Así es. Ok, muchas gracias y no olviden que es Whisky Loquense. Tak. No lo sé. Gracias.